Nobles mujeres de Florencia, barras y menestralas, con sellas y madronas, solteras llenas de sueños y casadas ya despiertas. A vosotras, y sólo a vosotras que sois la sal de la tierra y el jardín de la vida, ¡salud! Si algún sexudo varón se ha realizado aquí, a tiempo está de retirarse. ¡Que me amo, mi señor! Y si un bocacho sólo a las mujeres canta y sólo a ellas dedica cuando escribe. Y hecha esta aclaración y de la embajada que mi amo, mi señor, me ha encomendado. Recordaréis, dulces amigas mías, de un terrible mar. Y cuando la fe se asolaba nuestra querida Florencia, yo os prometí contaros las más divertidas historias que supiera o inventar las que no supiera para alejar de vosotras las negras imágenes de aquellos días. Promesa que me conmigo si el aliento no me falta. Pues bien, ¿podéis creer que el tan gentil propósito en vez de valer de plácemes me ha valido las más curiosas críticas de estos enemigos del género humano que se llaman censores? De tres primeres me acusan estos feroces pastiles de la moral pública. Primero, que desperdiciar un genio poniéndolo a un servicio tan íntimo y ideal como son las mujeres. A esto respondo que si la galantería es un pecado no me declaro siempre es pecador y mis fianceres sois tan faltas de ser un peso déjame aquí y también esa carga y allá es con todo el peso de los hombres. Es el segundo crimen que no es de acuerdo a mi edad entretenerme para que las amorosas más locas de libertinos y consalvetes que de hombres sables y maduros. A esto respondo que para el amor hay edades buenas y menos buenas pero malas y puras que no se dejen engañar con mis calas porque acaso tú seas como el cuerpo que por blanca que tenga la cabeza siempre conserva verde la raíz y es torpeza insiple juzgar por la cabeza lo que se escribe para el corazón. Finalmente me acusan de dar que la suelta a los principios en vez de velarnos con los perros de la educación sobre esto nada contestaré por mi cuenta me bastará recordar una vieja historia florentina titulada las hojas del hermano que dice así era que era en otro tiempo un ciudadano llamado Bernuch el cual se quedó viudo al nacer su hijo desengañado de los placeres del mundo decidió irse a la montaña y mirar ahí a su hijo Felipe cuando el inocente Filippo cumplió los 18 quiso el padre probar los resultados de su czarra de educación trayéndolo consigo a la ciudad contemplaba pasmado el pozo la belleza de la ciudad que veía por primera vez y todas sus preguntas las vidas afloraron de pronto qué vida tan callada es aquella padre es un caballo hijo mío un caballo y ese camino que se arrastra un río hijo mío un río y aquello que renuncia padre un palacio un palacio así llegaba a las puertas de la ciudad donde pronto vieron un hermoso trofeo de mujeres que venían riendo y cantando alegremente mucho más que verlas en el barro Filippo y se quedó un palio de repente hijo que se despece lo ven encima padre madre son unos animales malinosos aparta hijo aparta y cómo se llaman esos animales tan lindos padre creo que se llaman ocas ocas sí ocas ay camina sin volver la cabeza mira cómo se encabrita aquel caballo mira cómo renumbra aquel palacio hay tan pollo palazos caballos lo que yo quiero es una hoca yo quiero una hoca yo quiero una hoca padre los que piensen que la educación es más fuerte que la naturaleza que le pregunten al inocente de Lima y basta de preámbulos oh ventinas mujeres glorias de Lima y alegría del mundo para ustedes este mensaje este homenaje oí va a comenzar la música ya viene la zarzuela con licencia